En la iglesia que acabamos de estar, donde estuvo Jesús, por lo visto, llegó efectivamente huyendo. Estuvo tres meses ahí, donde antes de bajar esas escaleras que bajamos, enseño en el vídeo, a la izquierda había un pozo de agua, de donde sacaban agua, donde bebía y demás. Y luego en la parte de abajo era donde él durmió, donde él estuvo en las estancias y donde residió durante esos tres meses que estuvo aquí huyendo de todo ese momento de su vida. Así que la verdad que ha sido muy curioso de ver eso, de vivirlo, de experimentar estar ahí. Nos llevamos de hecho aquí la imagen, como un rosario, para contar, para rezar, y nos lo llevamos de ese lugar. Tú entras y entenderás directamente que la iglesia no es una iglesia católica. Muchas cosas que por lo menos están al altar aterrando. Porque en tu iglesia tú puedes ver al cura restando, estando tú aquí fuera del altar. Y nosotros siempre tenemos este diseño que el altar está cerrado, está oculto. Y hemos copiado este diseño de los templos egipcios. Porque el altar de Edfo, ¿te acuerdas dónde estaba el barco? También estaba cerrado. Y siempre hay tres altars. ¿Quién es el otro donde está el barco? El otro es donde está la cortina, en el medio. Y el tercero es donde está saliendo la gente, o está al final, a la derecha. Entonces, cuando viene el cura para rezar, entonces realmente corre la cortina y se coloca dentro de la iglesia, dentro del altar a rezar. Y cuando tú entras a la iglesia, siempre encuentras como que ellas se sienten en el lado derecho de la iglesia. Y ellos en el lado izquierdo, los han separado los árabes. Porque antes del año 640, realmente pues todo el mundo mezclado. Yo podía sentarme al lado de mi mujer. Ahora no puedo. Ella si quiere, y nunca ha querido. Ella si quiere, viniera a sentarse a mi lado, puede hacerlo. Ella o cualquier otra mujer quiere venir al lado de un hombre, puede hacerlo. Pero nunca un hombre puede venir a sentarse donde ellas están. No lo van a entender bien. Pero realmente los árabes cuando han entrado, han hecho algo. Porque tú entrando, hay una bañera grande. Yo no sé si lo habéis visto o no, de cristal. Aquí era donde Jesús vino, huyendo de Jerusalén, de la matanza de todos esos niños. Y bueno, aquí es donde llegó con sed, le dieron de bebé de este pozo. También tenían una fuente aquí, como un lavadero ahí, que tenemos una pila. Y aquí sobre estas piedras era donde él dormía. Sobre estas piedras que antes eran la base de este suelo. Era en la base del suelo. Y bueno, digamos como un pequeño templo que es el que nos encontramos. Fijaos. Allí al fondo está su imagen. Y allí tenemos el pozo donde sacaban el agua. Y aquí tenemos una tienda, aquí estamos en la tiendecita de la iglesia. Fijaos. Esta es la iglesia de... ¿Dónde estuvo Jesús? Wow, increíble, increíble que Jesús llegara aquí huyendo. Donde le ayudaron, donde le dieron de beber, donde estuvo, donde se refugió aquí. Wow, espectacular, la verdad. Una sensación muy buena de ver y de estar aquí. Increíble, 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 chicos. Una pasada. Qué bueno estar en esta iglesia de haber llegado. Hemos comprado este rosario también. Así que... ¡Gracias! 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 Esta es la sinagoga donde estamos ahora mismo. Nos encontramos en la sinagoga, que está justo al ladito de la iglesia, el lugar donde estuvo Jesús. Y entiendo que evidentemente aquí claro que venía. Bueno, que nos matamos. Y ahora mismo se... ¡Muchas! Y ahora mismo se encuentran en el barco. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos donde Jesús, vino Cristo, donde se refugió, donde en el pozo bebió agua, donde durmió y donde pasó un tiempo cuando vino de Jerusalén. Queridos amigos, tengo que reconoceros que ya estaba cansado en este viaje cuando llegué a la iglesia y me faltaba atención para escuchar a nuestro guía. Pero antes de saber que Jesús estuvo en esta iglesia, al entrar por la puerta de la iglesia, al acercarme al lugar, sentí la presencia de Dios, de Jesús, sentí la sensación y le vi visualmente en mi mente. La presencia de él, de saber que había estado en este lugar y de que allí había pasado algunos momentos de su vida. Curiosamente después me enteré de que este lugar había sido elegido por Jesús para refugiarse de esa persecución que le mantenían en su vida. Suscribiros amigos.